Día y noche hay vigilancia ahí, ya hemos estado en contacto con la presidenta de la colonia y también con la directora de un plantel educativo que está ahí cerca, también con una persona que hay un parque por ahí donde van a hacer actividades deportivas la ciudadanía, también hemos estado en contacto con ellos para que nos ayuden, para que nos ayuden a darnos información que nos pudiesen dar con el paradero de este sujeto. Gracias.